¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream al cuadrado y pues en esta ocasión les traigo una flash new con respecto a las nuevas políticas y términos y condiciones de los meses sin interés en Amazon. Y si es correcto, a partir de ya, ya podemos tener hasta 13 meses sin intereses con compra mínima de solo mil pesitos en Amazon. Estoy bastante contento muchachos para todos los andantes de meses sin intereses, si no estoy mal anteriormente eran dos mil pesetas, dos mil pesos, pero actualmente ya solo son mil pesos y tenemos hasta 13 meses sin intereses con excepción con Nu. Ahorita van a ver, si Nu sigue teniendo meses sin intereses, no se preocupen, pero hay una limitante. Entonces dice, compra ahora y paga en meses sin intereses. Entonces te dejo los enlaces acá abajo en la descripción para que veas las nuevas políticas. Y si quieres que nosotros hagamos una compra a mes sin intereses, probando esta nueva metodología, esta nueva promoción, estos nuevos términos y condiciones, sin problema lo podemos hacer. Pero en este video solamente vamos a recalcarlos bastante bien, ¿no? Solo una introducción a ellos. Explora las ofertas del día y se agrega artículos a tu carrito y obtén pagos flexibles. Elige plazos de 3, 6, 7, 9, 12 o 13 meses con un mínimo de compra de mil pesos en todos los productos de Amazon México. Tómalo muy en cuenta, porque normalmente esto de meses sin intereses aplica para productos enviados y vendidos por Amazon México. Los productos de terceros no siempre aplican, a veces sí aplican, entonces tómalo muy en cuenta. Esto es únicamente para productos vendidos y enviados por Amazon México. Aquí está lo que les comentaba, no tiene hasta 7 meses sin intereses. Sí tiene meses sin intereses, superiores a mil pesos, pero solo son hasta 7 meses. Entonces tómalo muy en cuenta, no vas a tener 9, 12 o 13 meses. American Express sí participa en los 13 meses sin intereses. Está disponible solo para tarjeta vientes Amex y aplica productos seleccionados para los pedidos con un monto igual o mayor a mil pesos. Con el resto de bancas llegas hasta los 12 meses sin intereses. Tómalo en cuenta, Amex es el único que tiene 13 meses sin intereses. Aquí nos da un paso a paso de cómo comprar, que simplemente agregas los carritos. Dice participantes, si acumulas un mínimo de mil pesos, agregas una tarjeta, eliges los meses sin intereses y pagas. Eso ya lo hemos hecho anteriormente, no creo que valga la pena recalcarlo. Y vamos a ver los Frequent Asked Questions, que son bastante buenos y sí quería recalcarlos en este video. De todas formas, si no quieres que yo te los explique y los comente, pues ve directamente el link de la descripción. ¿Cuáles son los plazos disponibles para meses sin intereses? Como bien ya lo mencionamos, 3, 6, 7, 9, 12 y 13 meses sin intereses. Los plazos de 3, 6, 9 y 12 sin intereses están disponibles en todos los bancos participantes en todo el sitio, en los pedidos con un valor mayor o igual a mil pesos. El plazo de 7 meses sin intereses está disponible solo para tarjetas de dientes NU y aplica todo el sitio para los pedidos con un monto igual o mayor a mil pesos. Ah, ya vieron, este de los 7 meses es exclusivo de NU, pero parece que sí participa en esto, vamos a ver acá. 7 meses sin intereses, sí, parece ser que también participa en 3, 6, 9 y 12. Entonces tiene una opción adicional de 7 meses sin intereses. El plazo de 13 meses sin intereses está disponible solo para Amex, tomarlo muy en cuenta. ¿Cuál es el monto mínimo? Ya vimos que son mil pesos, antes eran dos mil. Donde puedo ver qué apartamento pertenece a mi producto, puedes ver qué apartamento pertenece, pues eso no me interesa. ¿Cómo sé quién es el vendedor de los productos? Pues ahí dice. ¿Cuáles son los bancos participantes? Esto también es muy importante. Puedes usar cualquier tarjeta de crédito. Amex, BBVA, Citibank Amex, Ban Norte, Santander, HCBC, Scotiabank, Banca Firme, Banco Azteca, Banca Mifel, Banco del Bajío, Banjército, Banrigio, Falabella, Imbursa, Invex, Confío, NU, RappiCard, Premium Card Liverpool, consulta a bancos participantes. Pues son eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer si mi tarjeta de crédito pertenece a unos bancos pero no aparece? Cada banco es quien define cuáles de sus tarjetas participan. Es por ello que te sugerimos que te comuniques con tu banco, ¿no? Pero prácticamente van a participar todos los que mencioné aquí. ¿Puedo pagarme sin interés con una tarjeta de crédito emitida en un extranjero? No, solamente las que participan aquí. Tengo un pedido mayor de mil pesos pero no me aparece la opción de pagar con meses. ¿Qué debo hacer? Confirma que estás usando una tarjeta de crédito de un banco participante. Asegúrate que todos los productos en tu carrito son elegibles a meses de interés. Si tienes productos que no, elimina dichos artículos de tu carrito para que se pueda aplicar la promoción de tu pedido. No aplica productos en pre-venta, consulta a bancos y condiciones. Entonces, por ejemplo, con Story todavía no vas a poderlo hacer. Tómalo muy, muy en cuenta. Tampoco lo vas a poder hacer con cualquiera que no esté aquí, muchachos. Ya lo mencionamos. ¿Qué pasa si mi método de pago es declinado? ¿Requiere validaciones? ¿Nos interesa cómo se calculan los pagos a meses? ¿Divide el total de tu envío en partes iguales dentro de la elaboración de tu plan? ¿Puedo combinar pagos a meses de intereses con tarjetas de regalo? Sí. ¿Aplicaremos el saldo de la tarjeta de regalo al total del pedido? ¿Calcularemos los pagos a meses de intereses sobre el manto restante que se pagará con tarjeta de crédito, consulta, términos y condiciones? Esto también es muy importante y ahorita se los explico. ¿Puedo pagar la membresía o problema a meses de intereses? No, esta no. Con respecto a este tema de los pagos y tarjetas de regalo es muy bueno porque, por ejemplo, te está diciendo que tu pedido para meses de intereses tiene que superar los $1,000. Pero, por ejemplo, si tú tienes un pedido de $1,500 y quieres pagar $1,000 a tarjetas de regalo, sí van a poder aplicar meses de intereses al restante, al saldo restante que son $500 porque tu compra en total vale más de $1,000. Entonces, si no quieres pagar toda meses de intereses, solo una fracción, pues puedes aplicarla de combinar una tarjeta de regalo con una tarjeta de crédito. Pero prácticamente esa es la novedad. Estoy bastante contento. Bueno, no los voy a usar yo mucho, pero sé que hay gente que ama a los meses de intereses y era muy importante exponer esta novedad. Esta novedad que nos compartió nuestro amigo Jorge Antonio. Muchísimas gracias, George. Te mando un muy fuerte abrazo. Gracias por compartirnos esta novedad bastante interesante para los amantes de meses de intereses. Y pues eso sería todo por este video. Espero lo hayan disfrutado. Yo soy Archislas. Esto es Mr. Mal Cuadrado. Bye. Chau. 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 Chau.